Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy está un poco difícil para filmar porque estamos acá, ya estamos en Costa Rica Estoy toda la mañana por una obra al lado, saliendo y viendo si frenaban, si no Estamos en el momento de almuerzo pero bueno, tengo una vecina que está haciendo un curso me parece Así que vamos a ver si se escucha bien Hoy tenemos un vlog donde les voy a hacer una especie de update de todo lo que estuvo pasando en esta semana La semana pasada les subí la receta de lasaña, una lasaña ro espectacular que se los voy a dejar acá arriba Después de ahí, al día siguiente, nos vinimos para Costa Rica Hicimos escala en Miami, que por suerte hayan sacado a Panamerican porque muchos vuelos empezaron a suspenderse Así que tuvimos la suerte de poder viajar, pero ni bien no aterrizamos nos enteramos que Miguel y Marcos, que eran los chicos a los que se habían alquilado a la casa, los chicos de Panamerican Bass, si ustedes lo conocen Se habían alquilado su casa que ellos viven acá y se iban justo para Argentina Ellos no pudieron viajar, con lo cual aterrizamos y nos enteramos que no íbamos a tener casa para el primer mes Bueno, así que ahí fuimos, alquilamos el auto y nos vinimos hasta Santa Teresa, que es bastante largo el viaje hasta Santa Teresa Tuvimos primero un tramo de 3-4 horas en auto, donde diluviaba, se llovió todo, no se veía nada en la ruta Encima de la ruta la estaban arreglando, bueno, varias cosas Después tuvimos un tramo en ferry, donde nos subíamos con el auto, y después del ferry paramos a almorzar en un restaurante ahí cerca del puerto Donde nos conduzimos unos patacones y un arroz, pedimos lo más rápido que saliera porque no teníamos mucho tiempo sino para tomarnos el ferry Hacemos ese tramo en ferry, que era más o menos una hora, el último tramo hasta el hotel donde íbamos a ir la primera noche Eso fue todo de noche y un camino como súper, con muchísimas curvas Y después, bueno, llegamos al hotel, nos dimos cuenta que la rueda estaba re baja Y al día siguiente, cuando nos levantamos, estaba totalmente pinchada Así que ahí nuestros amigos Raba y Pouch, que ellos ya están acá instalados hace unos meses Vinieron a rescatarnos, nos ayudaron y nos ayudaron a conseguir casa para la siguiente noche Entonces nos fuimos a este lugar donde estamos ahora, que es re lindo Pero que no tenían tanto tiempo, entonces por lo menos tenían unos días para venir acá y seguir buscando Así que los primeros días fueron como muy movidos, porque el objetivo más grande era buscar casa Y la verdad es que estaba bastante complicado porque está muy lleno Entonces nosotros como aquí, estábamos buscando algo mensual, de repente había muchos lugares que ya tenían alguna reserva en el medio Finalmente, ayer, hace dos días, conseguimos un departamento donde nos vamos a quedar a partir de fines de mayo Y ahora de acá, acá nos vamos a quedar bastante tiempo de abril Pero hay dos veces que nos vamos a tener que ir cinco noches porque está ocupado O sea que abril va a ser un mes donde vamos a estar medio moviéndonos Este lugar es divino, ahora les voy a hacer el tour Y esta es la playa de Malpaís Que es donde está nuestro departamentito de estos días Estamos a una cuadra, literalmente, de esta playa Que miren lo que está vacía, es un placer Acá son las 8 y 20 de la mañana Vinimos a tomar unos matecitos Y después volver, que hoy tenemos que hacer la mudanza ¿A cuánto estás de Santa Teresa? De Santa Teresa, del inicio de Santa Teresa estamos más o menos a 500 metros Y ahí es donde tenemos el primer supermercado Así que fuimos y vinimos un montón de veces, caminamos un montón No está para nada mal, no es que queda re que te lejos Y aparte lo bueno es que está a una cuadra de la pasión Y ahora les voy a hacer el tour por el departamento Por el cual vamos a estar en abril varios días Con algunos zapatos en medio, por favor Y por favor lo vemos Venga Acá se sacan los zapatos, ¿sí? Bienvenidos Pasen Por acá tenemos el baño Seguimos Acá Bueno, las valijas Que estamos un poco demasiado cargados Pero bueno, nosotros pensábamos que llegábamos Y nos armábamos todo a nuestro recto O bueno, por lo menos por un mes Y luego podemos movernos Y bueno, esto, todo esto va a quedar acá Porque después volvemos Nos volvemos a ir Así que la dueña de Calma Una genia que nos dejó dejar todas las cosas Y nosotros nos vamos a ir con una mochilita Bueno, tenemos la cama Con el sol ahí, lindísimo Las lamparitas esas que me encantan Bueno, todo es como Muy lindo decorado Acá tenemos un escritorio Donde trabaja Rosa Nos vamos a ir en su sesión En el coaching Acá está buenísimo Porque si fuéramos dos más Entraríamos un poco apretados Pero hay lugar Con los dos más Sillón Cocina La cocina está requete contra Equipada Y después allá afuera Tenemos el balconcito Venga Y bueno, acá tenemos nuestro balconcito Que es donde comemos Y hacemos todas las comidas acá A la noche Desayunamos Todo Y abajo está la pileta Y bueno Y ya poco nos vamos a ir acomodando En nuestra rutina Yo ya hoy Ya arranqué a full A trabajar más En volver al ruedo A mi trabajo Y a empezar a contactar Marta de acá Para poder hacer cosas acá Y bueno Cuéntenme acá abajo En los comentarios Que más les gustaría Que les muestre Acá de Costa Rica Tengo muchas ganas De mostrarles todo Quiero hacer un tour Por el supermercado No saben la cantidad De cosas que se consiguen acá Estamos súper alejados De la ciudad De San José Y bien en la playa Y bien en la playa Pero aún así Va a salir De la ciudad Y luego conseguís Muchísimas cosas Mucho más en Argentina Que me impresionó eso Pero bueno Todavía no compramos demasiado Porque como les dije Todavía no estamos mudando Estamos preguntando tantas cosas Y eso Fuimos comprando más Lo del día a día Y bueno Súper motivada Por también cocinar Cosas más locales O cosas típicas De acá Aquí les hice patacones Por primera vez Que también les dejé La receta en mi blog Les compartí Cómo lo hice Las cosas que me salieron bien Las cosas que tengo que mejorar Las distintas opciones Que probé Así que bueno Voy a seguir con mi día Voy a seguir ponerme a trabajar Porque me tenía que apurar Porque tengo la construcción al lado Y hoy estaba medio ruidoso A la mañana Y seguramente Más a la tardesita Baje a ver el sunset Que es a las 5 y media Que estoy haciendo baja A la tarde Que es lindísimo Ahora sí Te despido Después vuelvo a ustedes Para contarles Cómo sí Si te gustó este video Ponle un like Porque ayudas muchísimo A mi canal Y Suscríbete Para enterarte Cuando subo un nuevo video Chau chau